Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos Responde, una sesión que hemos abierto nueva para contestar las preguntas que ustedes tengan de cada repaso de lección que hacemos semanalmente. Hoy vamos a estar contestando preguntas de la lección número 6 que dejaron y vamos a comenzar con una oración. Joel, ¿puedes comenzar con una oración? Gracias. Querido Señor, ilumínanos para que en el diálogo podamos avanzar en el conocimiento de tu persona y de la verdad que has dejado en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Solo queremos recordarles que los domingos sale una nueva edición de Estudiemos Juntos y el domingo y el lunes son los días que les pedimos que dejen sus preguntas. Yo sé que para muchos ustedes no las ven domingo y lunes, pero para aquellos que las ven les pedimos que dejen sus comentarios y vamos a hacer todo lo posible de contestar cada una de sus preguntas como hemos hecho hasta ahora. Esta semana solamente tenemos una pregunta que la hace Gracelli Yeuseda y nos dice, hola, buenos días pastores, Dios les bendiga, gracias por el excelente diálogo. En Juan 6, 65 y 66 dice, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Juan 6, 65 y 66. Y pregunta Araceli, ¿será que en estos versículos nos da la libertad de aceptar la salvación o rechazarla? Aunque la Biblia dice en Efesios 1, 1 al 3, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para darnos salvación a través de Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes? Porque el primer versículo no lo entiendo muy bien. Gracias, Dios sigue bendiciendo este estudio. Bueno, Araceli hace dos preguntas. Uno, ¿será que este versículo nos da la libertad de aceptar la salvación o rechazarla? Me parece que es obvio que la salvación la podemos rechazar. Pero no aceptar. Está dada. O sea, a la salvación no hay que aceptarla. Ya está dada. Hay que creerla. Claro, por eso es gracia. Muy bien. Porque, o sea, yo no puedo por aceptar recibir, sino que yo ya nazco con ese regalo. Es un regalo. Y cuando las personas dicen, no, pero es que la Biblia dice que tienes que creer. Y dicen, bueno, el creer es aceptar. No es lo mismo, es diferente. No, porque tú puedes nacer millonario y tú puedes vivir como pobre, siendo millonario, porque no crees, no entiendes la realidad. Pero ya lo tienes. Ya lo tienes. Entonces la salvación no es como que, ok, cuando yo creo, ahí entonces Dios me dice, ok, ahora eres salvo. Entonces antes no lo tenía hasta que creer. Entonces si es así, entonces es por obra. No puedes decir que es por gracia, es por obra, porque eso viene siendo una obra. Estás haciendo algo para obtener la salvación. Cuando es así, si lo haces de la otra manera, que es aceptar o creer lo que ya Dios hizo, entonces no viene de ti. Si no estás creyendo en la realidad, que viene de Dios. El problema es que el pecado crea una realidad nueva dentro nuestro, una realidad distorsionada dentro nuestro, pero la realidad de Dios es siempre la misma. No cambia. No cambia. No importa lo que yo, mi reacción, mi actitud. Pero entonces, sí, el pecado creó una realidad, que lo vemos muy claro en Génesis capítulo 3 específicamente, cómo cambió la realidad interior del hombre. Entonces, la Biblia nos dice que cuando el hombre peca, no es que Dios, Jesús, tiene que venir a salvar al mundo porque los cuatro mil años de pecado que hubo antes de la venida de Cristo estaban todos perdidos. No, o sea, ya estaban todos salvos, si no nadie se podría haber salvado. ¿Por qué estaban salvos? Porque había una promesa de Dios de que Dios iba a salvar al mundo. Y las promesas de Dios, eso se llama certeza profética. Cuando Dios promete algo, es como si ya hubiera ocurrido. Lo que iba a hacer Jesús, que ejecuta la salvación cuando viene, eso tenía una repercusión para el pasado y tiene una repercusión para el futuro. Pero para el pasado, dice la Biblia, que Jesús fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, ese plan ya estaba hecho. Por lo tanto, nunca el mundo se perdió. El mundo siempre, Dios se lo entrega a Jesús por causa de lo que Jesús iba a hacer en el futuro, si hablamos en términos de pasado y futuro. Pero entonces, cuando Adán y Eva pecan, se activa el plan de salvación, y el plan de salvación es salvación, no es plan de perdición, es salvación. O sea, que podríamos decir que realmente la raza humana nunca ha estado perdida. Claro, exacto. Pero sí estamos perdidos en nuestra realidad interior. Hasta que no creemos eso, actuamos como estuviéramos perdidos. Es más, a mi criterio, sí podemos rechazar ese regalo. Porque un regalo sí lo puedo rechazar. Y eso Jesús lo habla, creo que en Juan capítulo 2, no, en Mateo capítulo 12, creo que habla del pecado contra el Espíritu Santo. O sea, yo puedo rechazar lo que ya me ha sido dado. ¿Y por qué lo rechazo? Porque no lo quiero creer. Y tiene que ser así, porque si no fuera así, entonces Dios no puede ir en contra de su ley, y no puede ir en contra de su naturaleza de amor. Él es amor. No es que tiene amor, sino que Él es amor. Y parte del amor es que hay libertad. Y si Dios no nos da libertad de rechazar, entonces no hay amor. Dios tiene que, eso tiene que estar en nosotros. Si no, no es amor verdadero. Pero lo que están diciendo... Seguro una loquera, entenderlo, pero... Lo que están diciendo es tremendo, porque entonces significa que, si nunca hemos estado perdidos, la perdición ha sido una mentira, creer una mentira satánica. Del pecado. Claro. Es la mentira del pecado, la perdición. Pero entonces Dios, dentro de esa percepción de nosotros, hace algo para remediar nuestra... O sea, para traernos a la luz la realidad. No sé si me hago entender lo que lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te refiero con qué hace? O sea, nunca estuvimos perdidos, pero para nosotros estamos perdidos. No estuvimos perdidos gracias a lo que... Claro, sí, sí, sí. Que no nos perdimos porque no importa lo que hagas. No, 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 exacto. No nos perdimos por lo que Dios hizo. Por lo que... Porque antes de la fundación del mundo ya había estado ese plan. Este plan de salvación. Exacto. So, en ningún momento, porque si hubiéramos estado un segundo sin la gracia de Dios y sin la intervención de Dios, ya hasta ahí llegábamos. Pero nunca ha pasado ese momento. Pero entonces, en nuestra ignorancia, Dios interviene para sacarnos de la ignorancia, lo que quiero decir. ¿Y cómo lo hace? O sea, bueno, dándonos revelación del carácter de Él, de la veracidad de quién es Él, hasta que llegamos a Jesús. Y ya en Jesús, entonces, tenemos la revelación máxima, como hablábamos el sábado. La cruz es el acto más grande de revelación de Dios de quién es Él verdaderamente y lo que ha pasado con nosotros. El plan de salvación es como un segundo paracaídas. O sea, yo me tiro, y eso, por ejemplo, en el Armit, todos los que se tiran en paracaídas tienen dos paracaídas. Entonces, se tira, falla el primer paracaídas y abrís el segundo, nada más que, a diferencia del paracaídas, digamos, terrenal, el paracaídas de Dios del segundo paracaídas es mejor todavía que el primer paracaídas. Es más, tiene más poder, porque a tanto pecado dice tanta gracia, sobreabundó la gracia. Entonces, lo que Dios ha hecho, ¿cuál es el problema? El problema es la tergiversación del carácter de Dios que produce el pecado, y el problema fue que Satanás creó sistemas religiosos que se dicen seguir a Dios y que apoyan la tergiversación del pecado, que el pecado hace en nuestro interior. Entonces, en vez de ayudarnos esos sistemas religiosos, lo único que hacen es empujarnos más en el rechazo de Dios. Y justamente nos llevan a la incredulidad de creer que Dios ya hizo todo. Entonces, queremos salvarnos por nuestras propias obras. Y generalmente, el que no cree, porque piensa que la salvación está en el futuro y que tiene que ganarla, esa es la persona que termina rechazando a Jesús. Y es la persona que termina rechazando la salvación. Y el miedo, yo creo que el miedo de todo esto es lo que hablábamos, no me acuerdo si fue, yo creo que fue en diálogo abierto, creo que hablábamos de este tópico más o menos. Y es que cuando se habla de esto, quizás las personas pueden pensar a bueno, y entonces hay que... Libertinar. Sí, podemos hacer lo que me dé la gana y no hay problema. Y eso no... Y ahí es que volvemos. Una cosa, yo creo que está la diferencia entre la santificación y la justificación. Entonces, tu salvación no tiene nada que ver con lo que tú eres, que hagas, todo depende de él. Entonces, claro que Dios siempre va a trabajar nuestra vida a nuestro favor. Siempre Dios va a bendecir. Y tú vivir una vida pecaminosa no es bendición sobre tu vida. Pues claro que Dios siempre te va a llevar a una transformación. No es que Dios te deja así, tal como estás, con todos tus pecados. Y el problema es que nosotros hemos confundido a la religión con disciplinas eclesiásticas, y esas disciplinas sí son, son, ¿cómo podríamos decir? Son opresivas. Son opresivas. Entonces la gente dice, no, salvarse, vivir con Dios es una opresión. Y no es así. El pecado no... O sea, todas esas disciplinas opresivas que nos imponen las instituciones religiosas y que ha sido histórico eso, especialmente en la Edad Media, que hicieron de la vida con Dios una carga, entonces ahora la gente piensa que esa es la vida cristiana, y entonces dicen, yo no quiero... Entonces, ¿por qué hago esto? Para salvarme. Pero si no, no quiero saber nada con eso. El que realmente descubre quién es Jesús y descubre lo que vivir en Jesús en la voluntad de Dios es realmente la mayor felicidad, es voluntariamente que vive en el Espíritu y vive de acuerdo. No es libertinaje, al contrario, es verdadera fidelidad. Eso era lo que iba a comentar, lo que tú dijiste, Sammy, que la persona que piensa, ah, bueno, pues si Jesús, yo estoy salvo, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, realmente no entendió nada. No entendió nada. O sea, no entendió absolutamente nada. Sigue engañado con el pecado. Correctamente. O sea, porque yo estaba pensando cuando tú decías eso, es como decir, yo y Sacha, Sacha me dice, Ángelo, yo te amo no importa qué. Ah, pues entonces te voy a hacer infiel. ¿Entiendes? Es como que, no, al contrario. Con eso estás diciendo, ah, entonces voy a ser feliz siéndote infiel. Exacto. Totalmente engañado. Es como, por ejemplo, vamos a poner que yo te diga, Ángelo, tú eres millonario. Entonces, tú y digas, empieza a vivir como pobre. ¿Tiene sentido eso? Tú no vas a hacer eso. Es como que, ¿para qué entonces si yo soy salvo? ¿Para qué voy a vivir en una vida pecaminosa? Me estoy haciendo daño. Nada más que alguien te puede, usando el mismo ejemplo, sos millonario, bueno, voy a empezar a despilfarrar. No, no, pero lo que Jesús nos enseña es que las bendiciones que nos da son para bendecir a otros. No, lo que me refiero a la salvación es que si soy salvo es para vivir una vida en victoria. No, no limitado al pecado. Al contrario, al yo saber que ya esa gracia, esa gracia me mueve a alejarme, que no me acuerdo exactamente el versículo, pero Pablo habla acerca de eso, que esa gracia salvadora nos mueve a salir de esa vida de pecado. Claro. Bueno, yo creo que, Araceres, creo que contestamos, espero que no has contestado a tu pregunta, estos versículos, la libertad de aceptar la salvación o rechazarla, sí hay libertad siempre de rechazarla. Lo que estamos comentando aquí es que no se puede aceptar porque ella ha sido dada. Yo creo que quizás la confusión, porque como dice que ninguno puede venir a mí sin que el Padre los traiga, es como, no sé si se está interpretando esto, que no hay opción, el Padre te trae, porque hay algunas... Pero vos fíjate que ahí Jesús le dice a un montón de gente que está buscando a Jesús. Entonces Jesús le dice, nadie puede venir a mí si el Padre no trae. Y dice que desde ahí lo dejaron de seguir. Ahí tenés la libertad que hay. O sea, Dios los trajo, los atrajo a Jesús, pero ellos tomaron la decisión de no seguirlo más a Jesús. Y sin duda el Padre, a través del Espíritu, está atrayendo a todos. No importa quién tú seas, qué creas, todos están siendo atraídos a Dios. Y eso es lo que quería decir, que hay corrientes que toman este versículo y para evidencia de que hay algunos que Dios los trae y otros que no. Algunos que han sido destinados para salvación y otros que han sido destinados para muerte eterna. Y entonces, ahí es que está el punto. Entonces, ¿será eso realmente que los que no aceptan Jesús es porque el Padre no los trajo? No, yo pienso que no. ¿Qué fue lo que tú estás de mencionar? Ahí es donde viene el punto de rechazarlo. Bueno, yo creo que contestamos tu pregunta a Araceli, ¿no? Araceli, sí. Gracias por someter tu pregunta. Como ya mencionamos, esta es la única pregunta que tenemos hoy. Así que gracias a Araceli por someterla. Le pedimos a todos ustedes que estén interesados. Pongan, escriban sus preguntas y acá en Estudiamos Juntos Responde vamos a tratar de contestarla. Así que gracias, gracias Joel y gracias Sammy como siempre por estar acá. Y nada, entonces los esperamos la próxima semana en otra sesión de Estudiamos Juntos Responde. Se me trabó la lengua. Gracias, Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.